Hay funcionarios que a nuestro humilde, o desde nuestro humilde punto de vista, a nuestro parecer, parece que el poder, el ejercicio del poder, los ciega. Los ciega. Así, ciego, como suena, los ciega, como dice uno en la calle. ¿Cómo es posible que una persona con las capacidades que tiene el ministro de la presidencia, que es Joel Santos, una persona con capacidades, con niveles profesionales de primer orden, Joel Santos, a pesar de que se ha vuelto un verdadero cebo como ministro de la presidencia, a pesar de que su paso por el ministerio de la presidencia, después que tuvo que salir de la misma Lisandro Macarrulla, por los vínculos, los vínculos que le atribuyó en su momento la justicia de la República Dominicana, vínculos al escándalo que mantiene todavía a Jean Alain Rodríguez y a otros encartados, en el caso Medusa creo que fue el de Jean Alain, tuvo que renunciar, y la justicia independiente de la República Dominicana ha hecho así. Ni para allá o a mirar, como decía el refrán aquel. Eso se quedó así, o será esperando las elecciones para, ¿cómo se llama?, para llegar a término de juicio, posiblemente condenar a algunos, lo cual sería positivo si encuentran lógicamente indicios de culpabilidad próximos a las elecciones para ser utilizada la justicia como brazo político del gobierno, como lo ha hecho prácticamente todo gobierno del pasado también. Bien, vuelvo a decir siempre, esa es la gran diferencia, nuestra objetividad, el equilibrio de nuestro programa siempre comprometido con la verdad, sin importar a quienes eventualmente pueda afectar. No tengo simpatías adicionales con Fuerza del Pueblo, con el PRD, con el Partido de la Liberación Dominicana, ni con el PRM. El PRM es mi partido, pero lo mal hecho es mal hecho, hágalo quien lo haga, y los tres años que tengo yo recibiendo presiones del gobierno que yo puse ahí, los tres años que sigo aquí teniendo zancadillas constantes de las personas que hoy están en el poder, porque yo me arriesgué a ponerlos ahí, mientras aquellos estaban teorizando en una oficina, el que se estaba arriesgando en un medio de comunicación era yo, al que le golpeaban el vehículo, era a mí, al que le lanzaban piedras en las calles, era a mí, al que le golpeaban hasta los cristales de los vehículos en los que venía aquí, y amenazaban, era a mí, porque yo era quien daba la cara en este medio de comunicación. No porque yo fuera el más inteligente, ni el más guapo, ni el más arriesgado, sino porque aquí fue que me dieron la oportunidad, mientras otros canales de televisión en todo el país, dicho con respeto, pero con la verdad en la mano, porque otros medios de comunicación no le daban la oportunidad a nadie, porque en ese entonces eran presionados por el gobierno de Danilo Medina, del PLD. Pero eso no quiere decir que no haya sido yo. Aquí hubo tres personas que nos arriesgamos. En Santo Domingo, Juan TH. Juan TH se arriesgó para que Luis Abinader fuera presidente. Aquí en Santiago, Marcos Martínez y este humilde servidor de ustedes, Carlos Benoit. Me estoy refiriendo a las personas vinculadas directamente al PRM, entre los cuales me incluyo yo, ya la oposición es otra cosa, que tampoco así tenía. Aquí los opositores en aquel momento, o sea, opositores actuales, que eran gobernistas, prodanilistas, tanto en este canal como en otros medios de comunicación, no tenían que pasar trabajo, porque eran los niños lindos del Partido de la Liberación Dominicana, quienes se confabularon en contra del PRM, en contra de Luis Abinader, diciendo de todo, quienes se llevaron de Hipólito Mejía y quien bautizó a Luis Abinader como Tayota fue Hipólito, no fue otro. Entonces, todos esos periodistas, comunicadores, analistas y bocinas del PLD, aquellos que se referían de la peor manera a Luis Abinader, aquellos que conspiraron en contra de la llegada de Luis Abinader al poder, esos son los niños lindos de Luis Abinader. ¿Qué? ¿Qué eso me afecta a mí? Ay, no, lindo. Eso me consolida a mí. Como posiblemente, humildemente, se oye feo decirlo, pero posiblemente una de las personas más creíbles en la televisión y en el periodismo de la República Dominicana. ¿Por qué lo digo? ¿Con la boca llena? Ajá. Si yo decía que robar es malo, si para mí que el PLD como gobierno robaba y lo consideraba malo, entonces ahora que el PRM, mi partido, roba más, entonces lo voy a venir a aplaudir. No, se equivocaron. Yo no vivo del dinero de la política. Si quieren ponerme comerciales, amén. Este es uno de los programas que más se ve en República Dominicana. Dicho con humildad, pero es una realidad. Este es uno de los programas con mayor rating en la historia de República Dominicana. Por lo tanto, tengo derecho a publicidad del Estado y a publicidad también del sector privado de la cual vivo. Por eso puedo venir aquí y decir las cosas, como las digo siempre, apegadas a la verdad y al respeto absoluto. Pero quienes decimos la verdad, no tenemos que esperar nada del gobierno de turno. Si quisieron llegar, amén, busquen los numeritos, busquen la teleaudiencia que tengo. Claro que la tengo y tengo todo el derecho, pero yo vivo del sector privado que confía en nosotros, al igual que el canal. Entonces, ¿a qué viene todo esto? Parecería que yo me estoy divorciando del comentario inicial sobre Joel Santos, ministro de la Presidencia. Declaraciones como las de Joel Santos, aparentemente por compromisos y obligaciones gubernamentales, porque no le falta a Joel Santos capacidad y formación profesional, que tiene mucha, pero caramba, un profesional de este nivel, hablando tantas sandeces, hablando tanta plepla y hablando tantas mentiras, lo que hace es que lo descalifica como profesional. Oiga lo que dice este tipo, Joel Santos, que la criminalidad bajó en República Dominicana en el año 2023. Oiga qué descaro de Joel Santos, ministro de la Presidencia. Funcionarios como usted, funcionarios como tú, Joel Santos, son los que van a sacar a Luis Abinader y al PRM del poder por mentir de una forma tan descarada, tan payasesca. Esa es una fantochada, eso es una payasada tuya, Joel Santos. Sale a decirle a todos estos dominicanos que han perdido propiedades, seres humanos, que han sido asaltados, apuñalados, que no pueden salir a las calles, como no pudieron en 2023 casi salir a las calles con un celular en las manos, ni con un reloj, ni con nada, ni con ninguna prenda. A esos es que tú les vas a decir o a repetir, porque ya lo dijiste Joel Santos, que la criminalidad bajó en 2023, cuando todos sabemos que los índices históricos de criminalidad en República Dominicana se consolidaron en 2023 por precisamente las irresponsabilidades del actual gobierno, que no se sabe a dónde ha ido a parar todo el dinero, pero supuestamente invertido en una reforma policial que desde el primer día dije yo que aquí no era factible, que no era viable con la misma actual composición. He dicho, he repetido y voy a seguir repitiendo, que modificar, adecuar, actualizar la Policía Nacional tomaría por lo menos 10 años y hay que desbaratarla completamente y que no quede uno solo, reformarla de nuevo y eso no se puede hacer de un día para otro. ¿Nos vamos a quedar sin Policía Nacional? Claro que no es posible, pero aquí no existe ninguna reforma policial, aquí existe otro mecanismo de mentiras del actual gobierno que encabeza el señor presidente para mover dinero aquí y allá, dinero aquí y allá, contratos aquí, contratos allá. Aquí no existe ninguna reforma policial, eso es otra de las payasadas anunciadas por la presidencia de la República y parte de las mentiras que van a sacar al señor presidente Luis Abinader del poder, lo cual lamento yo tener que decir, pero ¿cómo es posible? Vamos a ver de nuevo la imagen de este tipo, de Joel Santos, ¿cómo es posible burlarse de las víctimas de la República Dominicana y decirle a este pueblo que en 2023 la criminalidad bajó en República Dominicana cuando a la vista de todos, en un año en que en más de una ocasión, Estados Unidos incluso elevó a categoría 4 la peligrosidad para que ni siquiera vinieran y si vinieran aquí estadounidenses, tuvieran cuidado. Lo hizo Alemania, lo hizo también Inglaterra. A este mundo, a este planeta Tierra, a este país, es que usted, Joel Santos, le está diciendo que la criminalidad bajó en 2023 y después que saquen al PRM, a mi partido, a patadas como va a ocurrir en las elecciones aparentemente, entonces personas como usted son a quienes el PRM va a tener que pedir cuentas de por qué sacaron del poder en solamente cuatro años al PRM. Porque a un país no se le miente y mucho menos cobrando todo lo que usted cobra en su cargo para ir a hablar mentiras en nombre del gobierno. Entonces, ministros como usted, los que han hecho fracasar a Luisa Binader y al PRM, son precisamente por mentirosos, por desfachatados, por irresponsables y por burlones, son los que se encaminan a sacar al PRM del poder. Que después no anden dando gritos. ¿Por qué mejor usted no ordenó una auditoría del comportamiento de Lisandro Macarrulla? Para comenzar solamente.